Música Buongiorno, chau a tutti, hola a todos mis Pachi Tubers Buenos días amigos, pasaba aquí nuevamente a ofrecerles un delicioso vídeo y saben por qué digo delicioso? porque hoy les traigo un outfit de un íntimo para poderlo lucir esta navidad o el fin de año ustedes verán cuando lucirlo, este vídeo es dedicado para los varoncitos y sobre todo para las esposas, las novias, las compañeras de vida que quieren quizás sedurre a vuestras propias parejas y hacerlos felices en este año que estamos ya dejando así que para no aburrirlos, yo como verán ya tengo, les tengo tres completitos tengo este ya puesto aquí que se los voy a modelar y los voy a lucir con estos colans rojos, estas parillinas y luego les dejo ver los otros completitos que les voy a modelar así que quiero que se cambien conmigo aquí cambiémonos juntos y 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 el primero que vieron era como vieron una canota roja así y su tanguita muy sexy el segundo que les hago la espilata ya en algunos vídeos me lo han visto pero para todos aquellos que no los han visto aprovecho esta ocasión para dejárselo ver que es este así rojo transparente con el espaco así y de eso tiene su mutandina su tanguita roja ahorita se los dejo ver amigos es muy delicioso muy seducente así y vamos se los modelo ok amigos después del segundo modelito este largo que les modelé vamos con el tercero y el último modelo que sería este vean este es más sexy que todos tiene estas decoraciones como plumitas aquí así y con aneso su tanguita ahorita se la dejo ver tiene su tanguita así vean es propio un hilito este creo que es el más sexy de todos y así que vean amigos vamos acompáñenme y tenemos un modelo y 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 la mejor manera en estas fiestas dicembrinas que estamos ya finalizando el año, así que les deseo tantísimas, tantísimas lindas cosas para el 2021, espero que continuemos en nuestra community, que me estén siempre juntos aquí y si este video les gustó, no les pido nada más, que me den tantos likes, tantos deditos arriba y los comentarios aquí abajo del video para ver cuál de estas prendas les gustó, sin más y para qué, los saludo siempre con mi gran positividad, mi alegría y mi linda sonrisa, no olviden a todos aquellos que han ido a ver mi página de Patreon, ya están las fotos gratis de regalito de navidad, pueden ir a ver, ya están y si puedo les voy a poner otras fotitos esta semana porque soy muy ocupada, como son totalmente gratis, pueden irlas a verlas, chao chao, nos vemos al próximo video, chao.